Un resumen sobre el equipo de herramientas de planificación de evacuación para los residentes de la ciudad de Santa Rosa. Cuando ocurre un desastre, se les puede pedir a los residentes que evacúen sus hogares. Para ayudar a los hogares de Santa Rosa a prepararse mejor, en caso de una evacuación de emergencia, la ciudad de Santa Rosa ha creado un equipo de herramientas de planificación de evacuación que se puede encontrar en srcity.org-knowyourwaysout. En la página de inicio del equipo de herramientas, encontrará una lista de verificación previa a la evacuación, información sobre herramientas de alerta de evacuación, consejos de preparación, mapas de rutas de planificación de evacuación y preguntas frecuentes. Repasemos brevemente cada área. Lista de verificación previa a la evacuación. Durante emergencias que requieren una evacuación, nuestro objetivo es proporcionarle notificaciones avanzadas utilizando los nuevos sistemas de notificación que tenemos para darle tiempo para prepararse. La lista de verificación previa a la evacuación proporcionará una lista de acciones que usted y su hogar deben tomar para prepararse mejor a sí mismos y a su propiedad antes de partir. Le recomendamos que imprime esta lista de verificación y guarde una copia cerca de su puerta de entrada en el refrigerador o al lado del abre puertas de la cochera para que sepa dónde encontrarla rápidamente durante una emergencia. Herramientas de alerta de evacuación. En esta área encontrará un mensaje del jefe de policía navarro explicando que los vehículos de la policía y de los bomberos de Santa Rosa están equipados con sirenas altas y bajas que se utilizarán además de los sistemas tradicionales de alerta y advertencia de la ciudad. También escuchará el tono de sirena que por cierto suena así. También encontrará información sobre el sistema de alerta de emergencia SoCo Alert de la ciudad. Podrá suscribirse para recibir SoCo Alerts en esta página web si aún no lo ha hecho. Consejos de preparación. Aquí encontrará sugerencias sobre las cosas que su hogar debe hacer ahora para estar mejor preparado ante un desastre. Como asegurarse de que todos sepan cómo abrir manualmente la puerta de la cochera. Cerrar el gas o asegurarse de tener los artículos correctos empacados de antemano en un maletín. Mapas de rutas de planificación de evacuación. Desplace hasta que encuentre la herramienta de mapas de ruta de planificación de evacuación. Aquí puede buscar su dirección para conocer todas las formas recomendadas de salir de su vecindario. Dependiendo de la emergencia, la ruta más segura para salir de su vecindario no siempre es la ruta típica que tomaría. Por lo que los funcionarios de seguridad pública quieren asegurarse de que conozca cada ruta. Aparecerá un enlace en un documento de su área de planificación de evacuación en la pantalla que puede descargar e imprimir para compartir con cada miembro de su hogar. También puede buscar su mapa en la lista de vecindarios o áreas geográficas que se proporcionará en la página web debajo de la herramienta del mapa. Finalmente, si está buscando más información o tiene alguna pregunta, asegúrese de consultar nuestras preguntas frecuentes. Encuentre la respuesta a preguntas como ¿Qué significan los diferentes tipos de avisos de evacuación? ¿Cómo saber si debo evacuar? Y si aún tiene preguntas después de revisar esta información, comuníquese con nosotros al 707-543-3500 o srfd-srcity.org. La ciudad de Santa Rosa quiere asegurarse de que su hogar esté bien preparado para la próxima emergencia. Gracias. ¡Gracias!